Con Visión Amazonía hemos venido articulando acciones importantes con el ánimo de generar cambios positivos con referente al tema de medio ambiente en nuestro municipio. Visión Amazonía se ha hecho presente en el municipio de La Macarena con programas tan importantes para contribuir a las familias que han deseado y que se han comprometido a contribuir positivamente en el tema ambiental. Quiero agradecer a Visión Amazonía por el programa, por hacerse presente en el municipio de La Macarena como también a las entidades cooperantes que han hecho posible que estos recursos lleguen por intermedio de Visión Amazonía y de esta manera poder llegar a estas familias que de manera decidida contribuyen para que el ambiente en nuestro municipio sea mejor, podamos ofrecer calidad de vida a los habitantes de nuestro municipio. Muchas gracias. Visión Amazonía.